El miércoles santo es sinónimo en la cofradía del cautivo de flores y de pétalos... ...los integrantes del grupo joven de esta hermandad... ...han estado durante toda la mañana de hoy preparando con sumo esmero y cariño... ...la petalada que ofrecerán a sus sagrados titulares... ...durante la procesión de este jueves santo. Como estáis viendo la gente joven de la cofradía está preparando los pétalos... ...y las varillas metálicas para ponerle los claveles al Cristo... ...de momento están cortando las flores y eso... ...para esta tarde sobre las cuatro, cuatro y media empezar a colocarlos en el trono. En su mayoría se trataba de claveles rojos y blancos... ...aunque también se utilizaban otro tipo de variedades... ...y lo importante es que sean flores cuyos pétalos no manchan. El cautivo lleva un monte de claveles rojos... ...y después lleva unos centros delante y detrás ya con también con algún... ...un tinte de color lila que es su color, el color del cautivo. ¿Y la Virgen? Totalmente de blanco, totalmente. No lo sabemos porque vienen las floristas... ...no sé, llevará gladiolos, llevará, no, llevará rosas... ...cenas, rosas, claveles blancos... ...lo que sí es cierto es que en los claveles se le pondrán pronto al Cristo porque duran más... ...y las flores al trono de la Virgen se pondrán entre esta noche y mañana por la mañana. Según ha explicado Candelaria, una de las integrantes del grupo joven... ...este año el pueblo de Melilla se ha volcado con la donación de flores... ...ya que suma más del doble que el año pasado. El hermano mayor de la cofradía, Gregorio Castillo y el secretario, Daniel Castillo... ...se encontraban ultimando los preparativos para la salida profesional. Ambos han adelantado al faro las novedades con las que cuentan este año. Nosotros ya lo hemos comentado que este año ha sido un año muy especial para la cofradía... ...por el 75 aniversario, hemos aumentado muchísimo el patrimonio... ...ya en la salida profesional extraordinaria ya estrenamos una salla específica... ...para el 75 aniversario para la Virgen... ...estrenamos unas potencias para el cautivo... ...y una corona también de espinas también nueva para el cautivo... ...y ahora para este Jueves Santo, si Dios quiere pues estrenaremos el casillo de la Virgen... ...que prácticamente después de platearlo y hacer una reforma en el frontal... ...pues prácticamente nuevo y novedoso. ...y aparte pues también hay algo más que... ...los estandantes le han cambiado lo que es la pintura de los sagrados titulares... ...la peana nueva también para la Virgen que lleva en el trono también nueva... ...los jóvenes le han regalado también un escapulario... ...bordados y no los también al cautivo... ...en fin, hemos tirado este año la casa para la ventana... ...y esperemos que podamos lucirlo para el disfrute de todos ¿no?... ...y esperemos que podamos lucirlo... ...y esperemos que podamos lucirlo... ...y espérale...